¡Hola Platoniditas! ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y Platoniditas de hoy os traigo otro vídeo muy especial después de que la semana pasada subiera un vídeo jugando a Minecraft hace dos años, o sea, un vídeo de hace dos años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a la gente le gustó un montonazo y me puse a buscar por toda mi carpeta de vídeos sabéis que todos los vídeos que se han subido a mi canal estén públicos o estén borrados o lo que sea, los tengo guardados en mi ordenador y encontré mi primer vídeo de Skyworks en el año 2013, ¿no? Con lo cual, pues mira, vamos a hacer una comparativa comparando diferentes partidas tanto del año 2013 como 2014 como 2015, ¿no? 2016 no lo comparo porque, a ver, los vídeos son más de 37 y la gente diría, es que ese vídeo ya lo ha visto Pero bueno, ha hecho un vídeo especial, ¿vale? comparando, ¿vale? La primera partida va a ser del año 2013, la segunda partida va a ser del año 2014 y la última del año 2015 Vamos a ver cómo ha cambiado tanto el comentario, la calidad de vídeo, de audio, la calidad de jugar, así por así decirlo en plan la skill del jugador, o sea, mi skill, por así decirlo Y bueno, si queréis más vídeos como estos, en plan recopilando datos antiguos, momentos antiguos y tal pues hagan un éxito y si este vídeo llega a 5000 éxitos, pues en un futuro traeré otras ideas diferentes que puedo sacar de vídeos totalmente antiguos y que ya no están públicos en el canal porque yo hace tiempo hice una limpia de vídeos increíbles Así que bueno, espero que guste muchísimo el vídeo, espero que os gusten las partidas y que podáis ver lo que ha sido el transcurso del tiempo por mi canal, ¿no? Así que venga, nos vemos en el vídeo Bueno, estamos aquí de nuevo porque la partida anterior no me tocó con nadie o sea, me metí yo ahí, era el octavo y he empezado la partida, así que ¡Venga, va! ¡Juan! ¡Venga, va! ¡No, tranquilo! ¡Juan, resucita! Ahí estoy, ahí caigo el tiempo A ver, ahí estoy ¡Venga! ¡Go, go! ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que me tiro, que me tiro! ¡Venga, va! Y el 5, el 6... ¡Uy, entra Speed! Bueno, ha entrado Speed, ha entrado Juan Así que venga, pa' adentro ¡Venga, Juan! Esta partida ¿Cómo hago para comprar las cosas y cómo sé cuánto dinero tengo? ¿Otra vez se me ha bloqueado el Minecraft? No, es que todos los mapas están juntos Entonces lo que pasa es que como que carga un mapa y al lado está el otro, ¿sabes? Y da como un lagazo épico El Minecraft, sí, es algo muy raro Hola, el mapa se va dibujando debajo tuyo Sí, sí, sí Sí, sí, se va como construyendo Por eso digo que todos los mapas están pegados ¡Uno se ha caído a suicidar! ¡Se suicidó! A mí yo creo que me vais a matar porque creo que se me ha bloqueado el Minecraft Hola, a mí también se me ha bloqueado No, no, pero... No, no, no... Espérate un... Oh, tengo 5 Ender Pearl, chaval Wow, espérate porque aquí la voy a liar Juan, se te queda clavado, ¿no? Sí, sí, a mí eso también me pasa Me ha puesto como la pantalla en blanco y... A ver, Juan Mátame, por favor Ah, mira, ya estoy De vuelta Vale, no sé cuál eres, Juan Otra vez, otra vez Ah, no, ya estoy Pobre Juan, pobre Juan Tengo 5 Ender Pearls ¿Me cago? ¿Y quién me mata? ¿Quién me mata? Y te van a matar, te van a matar, Juan No, he sobrevivido pero no sé cómo Una espada Vale, ahí está Speed ¡Míralo! Pero, ¿hay equipos aquí? Eh, no, bueno, si te lo quieres hacer tú Míralo, tengo una flecha en la cabeza A por ese Había un tío aquí conmigo, no me ha pegado Y pues me lo he cargado Mal hecho Yo qué sé, tío Muere, muere Pero yo soy un luchador solitario Eh, toma, lo maté Antes que se transportara lo maté Venga, estoy en el medio jugando esta Eh, en una isla Ah, bueno Juan, que van a por ti, Juan ¡Juan! ¡Ey! ¡No! Mala gente, mala gente, es mala gente Es Speed Me mató Cop, ¿dónde estás? En una partida Espera Cop, ¿eres tú? ¡Eres tú! ¿El qué? Eh, que me he quedado bugueado Hola, estoy saltando delante tuyo Ah, eres tú Es que casi muero, Juan Por ir a por ti, que no tenía vida ¿Has venido por mí? Sí, he venido a salvarte Ah, bueno ¿Cómo has llegado? Con la enderpearl Pero no las gastes, hombre Las enderpearls están para usarse Pues claro que las tengo que gastar, hombre No, pero a ver, al final No, al final no A ver si me va a un tío a matar Pues tira un enderpearl y no me mata Porque me, me, me Me capo Sí, pero por eso que Yo estaba haciendo un puente Y ahora tira un enderpearl delante mío No me lo creo Puede que me pase el El parkour Estoy ¡Hola! ¡Hola! Ah, mírame así ¡Hola! Bueno chicos, estamos aquí en la segunda partida Estamos en un mapa llamado Trees Y lo que mola de este mapa Es que las islas están Vamos, están al lado O sea, con 3-4 bloques Ya hago hop Y me meto ahí al lado Muy bien Vámonos A ver si hay suerte Y nos toca una buena armadura Bueno, sí, está bien Me gusta Como en el arco, como no Y me voy a llevar la armadura de cuero Por si acaso no me toque nada mejor Y bueno, bueno, no está mal Me llevo esto y esto Vamos a equiparnos Bien Al final las botas no me han hecho falta El arco me lo pongo por aquí Y el hacha Por si nos hace falta coger bloques Aunque mire todos los que tengo ya Tengo 15 y 27 Vamos a abrir el señor de aquí Va a ser el primero Porque sí Porque lo hice a pito pito gorgorito Oye, que a lo mejor aquí no había nadie ¡Eje! Aquí no había nadie ¡Eje! Vale, pues es gracioso Es gracioso Porque aquí no había nadie Cogemos la flecha Nos damos así que no A una flecha Y el casco diamante Pues sí que me lo pillo Vale, venga Vamos a ver Señor, 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 señor Hola, 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 hola Casi me mata, ¿eh? Bueno, nos curamos No tenéis nada interesante, ¿no? Y me llaman hacker Claro que sí Soy un hacker Soy un hacker Sí, sí Uso hacks todos los días Nada más levantar Pues digo, venga, vamos a activar los hacks Y ya ahí me nazco Pues bien, con hacks No sé qué hacks ¿Qué hacks creéis que llevo? Mira, uh, peto diamante Perfecto Perfecto Vale El tío este va a pillar Así que ya que se van a matar Vamos a aprovechar nosotros Llegamos aquí en plan oportunista Mira, no me va el ratón No me va el ratón Vale Y ahora te mato a ti Pues nada Y así es como se mata fácil Vale, hay un señor por aquí Hola, señor Hola, señor Eh, no me hagan puente para adelante Que le hago yo puente para atrás Vale, perfecto A ver, ¿qué hace usted? Ya Eh, 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 eh Eh, eh, eh Le hago críticaso, 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 críticaso ¡Muere! Ahí está Ala Otro menos Vale, tenemos flechas Vamos, para un regimiento Y los que quedan son team Ojo, eh Solo queda un team Pues nada Uno versus dos Ok Vámonos Yo confío en mí, eh Confío en mi talento Y en mis horas de PvP Nada, por lo menos que hagan puente para aquí Digo yo Ya que son tan valientes De ir uno versus dos ¿Vale? Para tu casa Ahí está Uno menos Ala Oh, ya solo hay uno Solo hay uno Pobrecito Vale, para tu casa Bien Venga, venga Venga, hasta hasta luego Perfecto Ya me he petado uno Y el otro que queda está aquí Y vamos a ir poniendo bloques poco a poco Vale Vamos a ir abriendo el puente Porque este señor va a pillar Sí, sí ¿Te comes manzana? Yo me como manzana Venga Para tu casa Para tu casa Para tu casa Para tu casa Sí, sí Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Hasta luego, loca ¡Woohoo! Ahí está ¡Woo! Ya estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos aquí En el mapa de Trix Como siempre Kids full hierro Para comenzar Y como nos quiero mandar un saludo A todos los platinitos Que me acompañan En esta segunda partida Vamos a ver si podemos repetir victoria Y quemar a la gente Y que es que me encanta Tío poner un cubito de lava ¿Será de tanto jugar o HC? Pues no lo sé ni yo Porque hay last Tampoco lo sé Así que bueno A ver si tenemos suerte Nos toca aquí una espadita Y pudo rushar A la isla Al lado donde hay Una señora Que tiene pinta De no saber jugar demasiado Porque mira Ahí está Y a concentrar Pillando cosas Mientras yo Voy a ir a su isla A repartirle amor Venga señora Una, dos, tres Y cuatro Y para arriba ¡Woooh! ¡Hola! ¡Hola señora! Señora ¡Lol! ¡Date el agazo! ¡Señora! ¡Señora! ¿Por qué? ¡Mira el last que lleva a la señora! ¡Señora! ¿Por qué tiene last? No sé Madre mía El last que lleva a esa señora Que le estaba pegando Y no le hacía daño O sea Es inmortal Bueno inmortal no Porque la acabo de matar Pero vamos Que no se le puede tocar Es la intocable Lo bueno Que he pillado una espada de diamante Y ahora podemos chetarnos Un poquito más De las cosas de los demás Venga ahí señor Vale ahí va Ahí va señor Venga ahí está Cuidado que tengo arco de poder Tengo arco de poder Vale Tres sesenta nos Tu 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 Perfecto Me quedo con la espada cheta De este hombre Un saludo guapo Y también con tus patanos de diamante Que están muy suculentos Venga subimos A ver por aquí detrás Hay un patito Vale aquí el hombre Está intentando hacer puente Buma Uy Buma Poing Adiós amigo Perfecto Y antes Este hombre que está haciendo Que está haciendo con tu vida señor Que está haciendo usted Con su vida señor Porque hace puente al medio No sé No te estás dando cuenta De que todo el mundo te ve Mira al otro Mira al otro Toing Venga hasta luego amigo Venga Que partida es esta Que estoy tirando a todo Dios O sea La gente haciendo puentes al medio Madre mía Y me caigo La gente haciendo puentes al medio Aquí en plan A los random Sin venir a cuento Este señor tirándome huevos Y es que ya está O sea Queda este señor Queda el otro de allá Y se acabó la partida La partida Very fast Very furious Vale señor Que tiene usted Tiene una espada encantada Con que Con empuje Que tiene Que tiene esa espadita señor Que tiene esa espadita A ver Enséñemela Enséñeme esa espada señor Enséñeme esa espada Oh my god El lag Oh my god del lag Venga venga señor Enséñeme esa espada Vale El otro me quiere hacer la rabiña Hola amigo Hola amigo Dame tu espadita amigo Vale perfecto Ahí está Vale manzanita de oro He pillado la pechera de diamante De este señor Espada con afilado uno Y empuje uno Hoy la espadita Que rica Que rica la espadita Vale avanzamos Solo queda este señor Venga señor Tengo manzanitas Tengo espada Tengo arco Lo tengo todo Madre mía Y tengo las también También tengo las Venga oye Que quiere usted Venga Que quiere usted Quiere arco Quiere espada Quiere pin canario Dígamelo Dígamelo pero ya Vale ahí está Ahí está Ahí está Uy que lo mato eh Lo 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 El lagazo El lagazo Venga venga Ahí está Le zurro Le zurro Vale 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 Perfecto perfecto Oh my god La espada de empuje Para darme Lo 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 Venga chaval Venga chaval Como pega desde ahí Venga chaval Venga Venga chaval Venga si Esta que si El lag El lag Cuidado Vale vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hola LOL LOL Corre corre más Corre más Corre más Cómete un plátano Vale LOL Que he vuelto atrás En el tiempo Tío Que ha pasado What the fuck What the fuck Tío O sea No 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 me lo creo ni yo O sea He vuelto atrás En el tiempo Vamos señor Wuhu Venga ahí Venga si usted para acá Vale A ver cuántas flechas Le quedan a este hombre Muchas no le deben de quedar Venga venga señor ¿A dónde se va? Se ha caído Pues nada Una batalla que parecía ser épica Al final pues Acabo siendo un fail Jajo I I I I I I Gracias por ver el video.